¿Con qué habilidad mezcla? ¡Ya! ¡Haz otro corte! Digo Everybody Toma la primer corte Haz otro porque ya estás bien entretenido Ándale, ándale, ándale Es más, otro, otro Lúcete, lúcete, ahorita es tu momento Otro, 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 otro ¡Tengo show! ¡Ándale! Otro No, ¿ya qué? Querías tu espacio de show, ándale Ándale, para que brilles en sociedad Ándale, ándale, ándale ¡Ya! ¡Segura! ¡Haz otro! Ándale ya, déjala así Porque si no vas a revolver todo Ay Dios, a ver, agárralo ya Mejor hasta ahí Vas a agarrar el primer tarjetón de hasta arriba Y lo vas a poner así Para que nadie lo vea Aquí, ¿eh? Allá ¿Dónde, chica? ¿Dónde? Ok, que nadie lo vea, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente Aquí tengo un blog de hojas Un marcador Pero para esto necesito que me des la espalda Ah, pero antes de darme la espalda Espérame Te voy a dar una hoja a ti Donde vamos a leerte la mente hoy Vamos a... Este está Quiero que me pongas aquí una firma En grande Una firma grandota Puto el que lo lea Ok Tu firma única No la puedo copiar Y vamos a hacer lo siguiente